... Conocer cómo es el balance que hacen desde la asociación luego de este fin de semana XL y ver si continuaba la tendencia después del XXL anterior que, bueno, dicen que fue bueno. Sí, la verdad esperábamos un poco más de gente. La ocupación en Piramar fue más o menos del 60% y en Cariló tuvimos un 70%. Lamentablemente tampoco el clima creo que no nos acompañó mucho y, bueno, esperábamos la verdad un poco más de gente. No esperábamos la gente de Semana Santa, pero sí esperábamos un poco más de gente. ¿La suspensión de las actividades previstas y planificadas por la Secretaría de Turismo juega en contra? Y todo, ya el clima te juega en contra cuando es un clima lluvioso, un clima que hoy la gente mira antes de venir y creemos que eso nos perjudica a la hora de decidir el destino nuestro. Entonces, cuando uno tiene pensado venir, antes mira el clima y después piensa en venir. Se manifiesta desde el Ministerio de Turismo de la Nación una recuperación muy importante en lo que es la comparación interanual. ¿Si tiene algún dato o alguna apreciación al respecto? No, creemos que los fines de semana largo generan mucho movimiento de dinero y mucho movimiento de turistas. A comparación, creo que el año pasado fueron tres días, este año fueron cuatro, aunque el lunes era no laborable, no era feriado, y eso también te quita un poco de público porque algunas empresas trabajaron. Y bueno, creemos que los fines de semana largo ayudan a venir al turismo, a nosotros nos ayudan muchísimo. A partir del primero de junio entra en vigencia una ley de accesibilidad. Los hoteles tienen que tener una habitación para personas con movilidad reducida, capacidades especiales, cada 20. Sabemos que no está la infraestructura preparada para eso, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿Si hay alguna presentación judicial para evitar la puesta en funcionamiento de esta ley? Mirá, nosotros lo que estamos pidiendo es un aplaciamiento de la ley porque creemos que también, como decís vos, hay hoteles de acá que tienen más de 30 años y le va a ser imposible cumplir con esa ley. El día viernes está viniendo una senadora nacional de Cambiemos que es la presidenta de Turismo en la Cámara de Senadores y bueno, se lo vamos a manifestar ella por nota y bueno, después vamos a ver si podemos hacer... Ya se lo manifestamos también a la subsecretaria de Turismo la verdad la provincia en sí, el Ejecutivo Provincial está al tanto de todo esto y queremos ver cómo lo podemos solucionar y que nos den un poco más de tiempo para hacer esta reforma o cambiar la ley que va a ser para Pinamar, no creemos que se pueda cumplir. Por último le consulto, había hecho un anuncio del Secretario de Turismo diciendo que estaban analizando medidas para poder mitigar el impacto de las tarifas en descuentos en tasas, premios, ¿tiene alguna notificación sobre esto? Mirá, hoy leí en Infobae que el intendente está viendo la posibilidad de hacer un 25% de descuentos a los balnearios que estén abiertos todo el año para generar trabajo, nosotros lo vamos a plantear también a ver si podemos sumarnos a ese 25% a los hoteles y gastronómicos que estén abiertos todo el año y ver cómo empezamos también el tema de tarifas, a ver cómo lo podemos bajar también un poco porque es un golpe grande que nos están dando sobre todo en invierno. Creemos que la luz y el gas van a ser importantes a la hora de las tarifas y a la hora de decidir nosotros también el monto de las tarifas que lamentablemente lo tenemos que trasladar. ¿Usted se enteró por Infobae? ¿No habló el intendente con ustedes? No, no, no. Hoy me leí la noticia en Infobae y al ser fin de semana largo le vamos a pedir a ver si podemos venir a una reunión para ver si podemos sumar la gastronomía y la hotelería.